Para nosotros es un honor muy bonito, estamos muy emocionados por esta obra. Es el gran mensaje que preguntamos en el programa quién ha sobrevivido del cáncer. Yo tengo una cuñada que luchó, como dijo la señorita, sigue luchando. De este tratamiento que sigue cada año y afortunadamente lo detectó a muy buen tiempo. Entonces, como es el mensaje, hay que checarse, hay que poner mucha atención, por favor, para que no pasen lo que acabamos de ver. Bueno, pues vamos a hacer la entrega de premios de Gil a Ernesto La Guardia por su excelente actuación y por su gran éxito y honorvo en tiempo nuevo. Felicidades, Señor presidente, y Señor presidente, y Señor presidente, y Señor presidente. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A los hermanos de los renuncimientos que seguramente a lo largo de su carrera han sostenido y seguirán sosteniendo. Muchas felicidades. Y qué bueno que podamos disfrutar del teatro, lo mejor de México y con un mensaje de salud. muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias me acuerdo que fue un día difícil gracias por estar aquí obviamente porque bueno es un día que complicó muchísimo pero les agradezco mucho este gracias a todo el público ojalá que nos recomiendan y nos gustó y si no, no digan nada gracias 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 a todos 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 14, sí, entre ellos un reconocimiento del Senado de la República, el único espectáculo público que ha sido reconocido por el Senado, por la labor de concentración, es un monólogo, pero muy divertido, uno se ríe muchísimo como tú pudiste verlo, pero el mensaje, bueno, pues es fuerte, es sobre el cáncer de mama, entonces ha tenido mucho éxito, ojalá que nos vengan a ver todos los jueves, estamos aquí en el Teatro de Independencia, y viernes a domingo, y ahora también lunes y martes estamos viendo hasta la República. Oye, y además algo muy interesante es que vemos que siempre, y al final lo dicen las personas que asisten, quien ha sobrevivido, siempre hay alguien con mucho gusto y el esfuerzo que siguen diciendo de seguir luchando. Sí, 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 fíjate que una vez se me ocurrió porque me dijeron que había unas señoras, y bueno, se levantaron muchísimas más de las que me habían dicho que habían venido a ver la obra, que eran tres, y se levantaron como diez señoras que habían sufrido el cáncer de mama, siguen sobrevivientes, y todas las cosas impresionantes, entonces bueno, pues lo hemos seguido haciendo rutinariamente, y ha sido una experiencia muy padre, porque, por ejemplo, una dijo, hasta que me dio cáncer, aprendí a perdonar. ¡Gracias!